¿Cuándo te preocupaba en la década del 40? Cuando yo nací en la década del 40, y bueno, también hasta el 50 y más adelante, muy poca gente tenía heladera, muy poca gente tenía teléfono, y muy poca gente tenía coche. A mí lo que más me preocupaba con respecto al teléfono, a los medios de comunicación, era que mi papá era viajante de comercio, entonces mi papá viajaba por los pueblos, y nosotros no sabíamos cuándo volvía, pero teníamos un perro que el día que él se quedaba apostado delante de la puerta, sabíamos que ese día él regresaba. Entonces teníamos lo que se dice un perro avisador. También algo que me preocupaba mucho, hasta que mi papá regresaba, y gracias a este perrito, cuando mi papá tomaba el tren del 11, para recorrer toda la zona donde tenía que vender, era la sirena de las locomotoras, cuando pitaban, como en mi casa mis padres eran inmigrantes, y habían venido perseguidos de Europa Oriental, y hablaban tanto de la guerra, yo siempre pensaba que eran las sirenas de la guerra. Así que entre esa confusión del miedo, y que mi padre vuelva, me crié. Después, por supuesto, tuvimos la heladera, y el teléfono, que fue algo fantástico en el campo, como dije, prácticamente no había teléfono. Bueno, pasaron los años, y bueno, vinieron otros medios de comunicación, y ni hablar de lo que significó la computadora en nuestras vidas. Pero antes de la computadora, quiero recordar que cuando yo fui madre por primera vez, sentía que mi medio de comunicación con mi criatura era cuando yo tenía los pechos bien turgentes de leche, y sabía que tenía que volver corriendo a mi casa para amamantar a mi bebé. Y después, con el tiempo, apareció el celular, y las mamás se quedaban, por ejemplo, en la playa, y cuando el celular sonaba, le avisaba a la persona que quedaba al bebé que tenía que ir corriendo a atenderla. Así que de una tenta turgente se pasaba a un celular. Cuando mi marido se compró por primera vez un celular, el celular directamente uno necesitaba una carretilla, eran pesados, porque como nació de lo que se utilizaban en la guerra para la intercomunicación clave que tenían los militares, y yo recuerdo que era un aparato inmenso, y hoy cuando uno ve que hasta uno puede tener un chip debajo de la piel para comunicarse con el mundo, es increíble todo esto, ¿no? Bueno, la computadora, ni hablar, uno escribe un mail, un dedito, se comunica con el mundo. El WhatsApp. ¡Qué maravilla el WhatsApp! Estés donde estés, en un segundo, un décimo segundo, estás en la china y te comunicas con la boca. Sabes todos los días cómo está tu familia, qué es lo que está haciendo. Ellos viajan con vos a través de tus palabras, a través de las fotos. Y bueno, yo pienso como abuela, que va a llegar un momento en que, por supuesto me voy a morir como todos, adoro a mis nietos, mis nietos me quieren muchísimo, tengo una comunicación con ellos magnífica, pero creo que ellos no van a ir al cementerio, el cementerio va a quedar para la historia, porque van a ver a través del satélite, van a localizar donde está mi tumba, y van a dibujar una flor con el mouse. Así que todo ha cambiado, pero yo no estoy enojada por eso. Yo estoy contenta de haber vivido esa transición desde el perro que movía la cola, ahora, para comunicarme con los míos. Gracias. 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 Gracias.